Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Megadios Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo una de las playas del Boulevard Cugulcanson Hotelera Y bueno pues nos referimos explícitamente de Playa Chacumor Lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas Bueno pues en esos momentos es como se encuentra este hermoso arenal Y mismo que está bajo la vigilancia del personal de protección civil Así que si usted tiene pensado, considerado visitar alguno de estos arenales Bueno pues para que tomen las debidas precauciones Bien pues por ahora vamos a escuchar a uno de los especialistas que están a cargo de la vigilancia Bueno pues nos va a hacer unas breves recomendaciones Hola buenos días aquí hablando la voz del pueblo Morgan Guardavidas Como recomendación hay puerto cerrado Hay una ola de aproximadamente 2 metros 20, 2 metros y medio Y pues hay bandera roja en general en las playas de mar abierto Entonces la recomendación es poder ir a quizás tortuga, langosta Haciendo también caso de la recomendación de esa área del guardavidas que esté a cargo Entonces como recomendación manténgase en la orilla Y haga caso a las recomendaciones de los guardavidas Buen día, gracias Para los pequeños Si los pequeños no los descuiden Los papás la ola a veces sube mucho Puede tirar a algún pequeño y jalarlo y al menos darle un buen susto Hacerle tragar agua Entonces no los descuiden, no los dejen solos Eso es todo, gracias Excelente día, un saludo Aquí la voz del pueblo Morgan Órale Bueno pues como ustedes acaban de escuchar Algunos de nuestros especialistas que están a cargo de la vigilancia De uno de los hermosos arenales del Boulevard Cuculcán Bueno pues Aquí sabe, ahí sabe la posada Que ya sabes Bueno pues más que nada es una breve recomendación Para todos aquellos que quieren o tengan la intención De visitar alguno de estos hermosos arenales Durante este fin de semana Afortunadamente el clima nos favorece Pues por lo menos Si no nos podemos refugiar tantito por el puerto oleaje Bueno pues ya podríamos llevarnos un buen sabroso bronceado Así que para todos aquellos que nos pueden visitar Desde cualquier otro punto de la ciudad O del estado Bueno pues este es un hermoso pretexto Para que puedan acudir a esta playa del Boulevard Cuculcán Zona Hotelera Bien pues con estas imágenes me despido Voy a desconectarme para recabar mayor información Para que usted lo pueda consultar todo a detalle A través del portal www.meganews.mx Esto es lo que se está registrando en el municipio de Benito Juárez Así que tome sus precauciones Y para que pueda disfrutar de este espectacular día En compañía de sus seres queridos Por mi parte eso es todo Nos vemos en la siguiente transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.